La importancia de un municipio turístico. La Municipalidad Provincial de 2 de Mayo dio a conocer sus atractivos turísticos a la empresa privada, Agencia de Viajes y Turismo Somos Viajeros Perú. La concentración de los visitantes en los diversos centros turísticos, convierte a los municipios en microeconomías de especialización, consecuencia de la concentración de servicios específicos para atender las necesidades que generan los turistas. El apoyo de la empresa privada es fundamental para poder consolidar estos destinos turísticos que tenemos tanto en la provincia de Guadalíes, el 2 de Mayo y la Oricocha, la zona del Alto Marañón, y es hermoso de que puedan ustedes conocer y sobre todo difundir. Tenemos recursos turísticos que queremos considerar como atractivo turístico y como destino turístico posteriormente. Por lo tanto, deberíamos convertir a nuestros municipios tradicionales en municipios turísticos, genera empleos y riqueza para mantener la población que allí habita, y gracias a ello se produce una redistribución del ingreso nacional por el gasto del turismo nacional y un ingreso de divisas para el país, por el correspondiente turismo receptivo. En zonas de economía estancada o en franco retroceso es posible que el funcionamiento adecuado de algún centro turístico contribuya a mejorar los ingresos, si no de los habitantes de toda la región, al menos de los que viven en esos lugares. Y en las regiones de economías en crecimiento los municipios turísticos pueden sumarse para acelerar ese proceso. Como se sabe, la unión capital de la provincia de Tumayo, capital Chinchésuyo, es un puerto de encuentro que tiene salidas para las provincias altoandinas, Guamalíes, Yarhuilca, el coche, en el máximo alto marañón, donde los turistas mayormente tienen concentración en este lugar para salir de diferentes provincias altoandinas y encontrar lugares turísticos a través de alto marañón. Lo mismo debe acontecer en aquellos conglomerados urbanos en los cuales el turismo, sin llegar a ser actividad principal, puesto que funcionan como grandes centros administrativos es posible que constituya junto con la industria si es que la hay. Uno de los pocos factores genuinos que coadiuve al crecimiento del producto bruto.